El fin de semana en Sanse tiene un gran preámbulo. ¡Un aplauso para vosotros! Los Viernes de la Tradición. Un plan cultural gratuito que está dejando huella. Y van 15 años de entrega. Una apuesta que congrega diferentes estilos musicales y que este año nos lleva de viaje por el mundo. Y en la última sesión, los protagonistas fueron los más pequeños de la casa. La propuesta del grupo Triguiñuelas es un valor seguro para el público familiar. Pues se trata de un día con el abuelo y es precisamente eso. Pasar un día con el abuelo. De esos días que tanto hemos echado de menos este año. Pues vamos a escuchar canciones de siempre, de toda la vida. De esas que se transmitían en forma de tradición oral entre abuelos, nietos. Y vamos a cantar, a bailar, a reír y a disfrutar desde el sitio y con las medidas de seguridad. Y esto es una oportunidad enorme para vivir un poco. Porque al final, yo creo que este año nos hemos dado cuenta todo lo que es el arte, lo que es la música y lo que nos enriquece la cultura y lo necesaria que es. Los que más lo disfrutan, desde luego, son los niños. Porque son los que salen a bailar en el último concierto. Es que no se podían estar en la silla casi. Pero sí que es verdad que padres, abuelos, tíos, todos los que van acompañando a los niños se lo pasan fenomenal. El espectáculo musical de estas tres mujeres o musiexploradoras que conforman triguiñuelas se titula Un día con el abuelo y ofrece algunos temas de antaño. Una manera de reivindicar cantos tradicionales infantiles con versiones más joviales. La banda disfruta en el escenario y hace disfrutar al público con su música teatralizada. Así se pudo ver en el centro de formación de Sanse, porque allí vuelven los viernes de la tradición. Un ciclo variado y enriquecedor que abre las puertas del fin de semana. Buena música, medidas de seguridad y aplausos emotivos de grandes y pequeños. Un, dos, tres, tres, tres. Estaba el señor Don Gato, sentadito en su tejado. Marra miau, 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 miau. Sentadito en su tejado. ¡Gracias!